Y ya para despedirnos, un grupo de ingenieros del MIT utilizó nanotecnología para crear plantas capaces de emitir una luz tenue durante casi cuatro horas. Es las plantas las que lo emiten. Utilizaron luciferasa, es una enzima que hace brillar, la misma que hace brillar a las luciérnagas. Añadieron estas moléculas en nanopartículas que una vez en la planta se liberan gradualmente y emiten luz. En un futuro podríamos tener plantas que iluminaran nuestras casas o árboles que sustituyeran a las luminarias en las calles, utilizando energía producida gracias al metabolismo natural de las plantas. Y esto desde luego implicaría un ahorro de energía, pero la verdad es que es mucho más que eso. Imagine una ciudad iluminada por sus árboles. Un auténtico sueño.